Ahora te voy a hablar del luchadorazo, que siempre lo he dicho, Casandro. Para mí es el mejor exótico internacional. Ha llegado a unas filas de la fórmula roja con Black Pit, con Pelén Opecruz, haciendo su documental. Sufrimos, batallamos, mucha discriminación en el ochenta y tantos, cuando llegamos al toreo. Muchas, muchas experiencias que tuvimos yo y Saúl Almendario. Lo quiero mucho. A Mamba, a pesar de que me haya traicionado, se le estima. Pero eso no se vale, que me hayan hecho eso. No se vale. Definitivamente, el público, como mencionó, lo que siempre cosecha, y esta noche se comprobó con todo el cariño que estuvo esta noche de su lado. La verdad, sí, se me hizo la pechinita. De todos lados, siempre iba a ser Pimpinela. Yo siempre le he dicho, yo nunca soy de envidia, de mala leche. Yo siempre he dicho, nadie come Pimpinela. Ese calor, cuando la gente como ahorita gritaba, Pimpinela, hasta yo sentía así los... Se me paraba la carne, porque es hermoso. Y nosotros somos maestros de la lucha libre. Somos, picamos piedra, hicimos camino para que ellos vinieran a luchar hoy. Nosotros somos ahora defensores de género, de la violencia de la mujer, de los trans que han estado matando alrededor del mundo. Nosotros, eso es lo que estamos trayectando también, porque no nomás hemos abierto la puerta de la lucha libre, abremos la puerta de la vida de la lucha. ¿Cómo ha cambiado el movimiento exótico en la actualidad a como ustedes comenzaron? No, nosotros, como dice Cassandro, nosotros llegamos al Toreo Cuatro Caminos, en el 86, 87, donde nos enfrentábamos con villanos, brazos, misioneros, los coibois, con gente internacionales, japoneses, coreanos, nos daban unas friegas, pero nunca nos rajamos. Y aparte los videos que están grabados no mienten. Ver luchas de Cassandra y Pimpinara, todas salen, éramos unas acelas y fieras, porque no dejamos de ser hombres. Y no nomás matamos a una cultura machista, matamos a un país machista, con nuestro trabajo nosotros. Porque también me di cuenta que en nuestro gremio hay mucho homosexual homofóbico. Pues, entonces, ahí está una de las lesiones de esta noche. Y también hablando de eso, de la gente de la que nos discrimina, yo siempre hablo con el corazón y ellos me conocen, yo soy espontáneo. También, estamos en un país tan libre, si vas a México y se vive tan libre, que yo respeto esas parejas. Yo no estoy de acuerdo de que adopten, ahí no, pero que tengan pareja y que se casen, sí acepto. Pero la verdad, hay mucha gente que nos discriminan y hay mucho gay que no quiere salir de la casa, del clóset, porque, ¿qué dirá la gente? ¿Qué dirán mis papás? No, es vida de ellos, tienen que vivir la vida ellos, ¿por qué tienen que hacerse viejos con sus papás y no ser libres, no ser felices? Salgan del clóset, que estamos en un país tan libre y tan bonito ser como uno, original, auténtica, para andar en la calle con la frente en alto, si soy, pero soy luchador y te parto lo que ya sabes. De veras, salgan del clóset, por ejemplo, si alguno de ustedes son, salgan. Eso sería tardado. Eso sería tardado. No, no. Eso sí, sobre todo, el garismo de la chispa que las oportunidades que ustedes provocan es lo que les ha dado el premio del aplauso del público. Claro que sí. No lo hemos ganado. Próximamente ya a Cassandra y a Pimpinela juntos en una esquina, pues enfrentando a Mamba y a los exóticos. A los que vengan, a los que vengan. Yo había, con Mamba, luchamos en contra, nos dábamos unas friegas, fue el recelo que hay, porque hay recelo, hay ego, hay mucha, así como que yo quiero ser mejor. Eso siempre va a existir. Y después nos hicimos pareja, yo me adapto, siempre traigo buenas vibras, las contagio, las buenas vibras y me llevo bien con todo, que es lo más importante. Ahora te imaginas que volvamos a ser pareja después de tantos años sin vernos, yo y Cassandra, la gente como, porque la gente de lucha sabe que yo y Cassandra, pues ahí con la pena somos los mejores en el cale, aquí en el cale. Y todavía. Y todavía, aunque estemos grandes. 49 años tengo yo de vida, tú 50. 50, ahora sigue. Y tenemos 32, 31 o 32 años de luchadores. Quiero que aguanten, a ver, quiero que aguanten las nuevas generaciones lo que nosotros hemos aguantado. Y quiero también que sepan que es muy diferente la lucha ahora, porque ya somos muchos. Que alguien de los jóvenes que nos critique, yo nomás les digo, ojalá que un día puedan llegar a un pedacito de lo que nosotros hemos llegado. Por último, nos podrían compartir así repito una anécdota que hayan vivido juntos. Cuando yo iba, cuando llegamos en el 86, nosotros quedamos en el Hotel Cosmo, ahí por el eje central, incluso, antes ya anduve en México y le comenté a un amigo con el que andaba ahí caminando. Y dije, mi hijo, cuando yo me hospedaba allí en el 86, iba Rudy Reina, Mayflower y Casandro, y pasé por el Bellasarte y me persiné y me dice, Rudy Reina, ¿por qué te persinas, estúpida? Por la iglesia. No es una iglesia. Una de tantas. Una de tantas, porque así es. Así es. Así es. Y luego fuimos a un funeral y esa noche tuvo lucha de campeonato en la arena Pisa Revolución y yo fui su second y le regalaron un ramo de flores bien bonito y nos dicen que se murió el papá de su guisito. Nos dicen que vamos a la funeraria, fuimos a la funeraria, fuimos por Mayflower a la casa y le puse una tarjeta tan bonita ya las flores y le llevamos las flores y llegamos a la capilla y nomás había bien poquita gente y no tenía ni una flor. Yo puse las flores en medio, nos sentamos y pusimos en guardia y la pimpilla estaba y anda que nos van diciendo que no, que estamos velando a una señora que no se lo tengo. El papá de su guisito era en la capilla nueve y nosotros en la capilla número dos con la señora Carolina Rodríguez ya casi llorándole esto. Pero fíjate, yo soy la persona que Dios sabe por qué hace las cosas porque no tenía gente, no tenía ni un ramo de flor. Esa flor era directamente bien bonita. Dios nos usa como unos instrumentos, por eso le digo yo siempre eso, Dios siempre nos ha usado con instrumentos y esa señora no tenía y sus hijos como familiares viéndonos raro. Y luego después como que empezaron a vernos muy raro como ay, ¿dónde conocida mi mamá? Y yo le decía a la pimpi vamos a la casa ahorita vengo y ya está. Ay, no, 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 respeta que tú vamos a la casa. Y la saco a la malla que ya llegamos. ¿Dónde estamos? A una señora que ni conocía. Y llegamos a donde estaban los villanos, estaba así de que... Estaba así de luchadores, de flores, de tequitos, le contamos la anécdota y se rieron de nosotros, ¿verdad? Pero no, bien padre que no la hemos pasado y con muchos más años. Así es. ¿Algo que le quiere decir a usted a Cassandre, Cassandre, algo que le quiere decir a Pimpi? Yo a Pimpi siempre le voy a decir esto. Quiero decir en el corazón que te he muy agradecido porque tú me sacaste de Juárez en el 88. Pimpi tenía seis meses en el Toreo de Cuatro Caminos y un domingo Pimpi me dijo vamos a México y yo le dije no, estás loca porque dicen que allá violan y matan y no sé qué, yo tenía mucho miedo. Llevó a mi casa y le dijo a mi mamá vamos a irnos a México y mi mamá nos llevó en una camioneta ¿te acuerdas? Este cargo a mi negro. A mi negro se me decían y nos llevó a la central camionera jamás he viajado otra vez en camión desde ese día, desde Juárez a Torreón conocí a su familia y luego nos fuimos a Querétaro y empezó la gira y empezó el primer día que yo llegué a Lucha Libre Internacional Pimpi le dijo al señor Maynes señor Maynes me traigo otro exótico de Ciudad Juárez es muy bueno este chaparro dice el señor Maynes ay señor Pimpinela si no sé qué hacer con usted y me traigo otro pero siempre le voy a agradecer que Pimpi fue el que me dio la oportunidad como mi maestro Rey Misterio me sacó de Tijuana y me trajo a Juárez y ya me dijo Pimpi vámonos a México y nos vinimos a México y hemos hecho unas historias campeones separados mundiales cada quien y luego de parejas hicimos y deshicimos ya nadie nos cuenta ahora yo quiero decirle yo algo así como él habla su sinceridad y que reconoce porque hay muchos que no reconocen sin decir nombres pero pues yo siempre he sido buena gente con luchadores o no luchadores pero en fin yo lo recomendé lo traje pero eso sí Casandro el lugar se lo gana cada quien y tú te lo has ganado a base de mucho esfuerzo porque eres un gran luchador eres un ser humano conozco a tu familia y sabes que te quiero mucho y que recuerdo mucho a la chicha y mírame a los ojos y te quiero gracias te lo juro que sí y gracias a ustedes esto sí es de corazón y gracias a los medios muchas gracias muchas gracias gracias ¿ya es todo? sí muchas gracias 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 gracias